Lo primero que le dije a él fue cuando nos saludamos, nos dimos un abrazo y le digo, caíste, que somos los primeros. Fue así. La verdad, primero una emoción, una alegría. Nos miramos con Rodrigo y decimos, coincidíamos en los lugares desde el principio. Pegamos mucha química desde el principio y... Bueno, mucha alegría y mucha humildad también, ¿no? Empezar a trabajar sobre lo que es el manual, lo que es la delimitación de funciones, las responsabilidades, bueno, organizar el equipo, la estructura, el lugar. En fin, nos espera una ardua tarea. Provengo del ejercicio profesional, soy abogado. Tengo una... Tenía algo que me venía haciendo ruido hacía rato en la cabeza de preguntarme a mí mismo de que... Cómo podía contribuir yo o qué hacía yo con... Con la herramienta que tengo, que es el ser un hombre de derecho, para venir de ahí, desde el ejercicio profesional. Y se me abrieron las puertas ante esta posibilidad y no lo dudé. Dije, bueno, creo que ahí puede estar mi granito de arena. La verdad, creo que no solamente a nosotros, sino a todos los que se presentaron a candidatos, nos movía el deseo de poder hacer algo por nuestra ciudad y por nuestra gente. Y ese fue el motor que a nosotros nos movió para presentarnos. Gracias. Gracias.